El Ayuntamiento de San Luis Río, Colorado, se reunió con empresarios y comerciantes del poblado del Golfo de Santa Clara, esto para la creación de un comité de aproximadamente 50 personas, que serán cargo de la revisión y ejecución de normas impuestas por el gobierno para negocios del Golfo, con lo que buscan que en esta Semana Santa, con semáforo verde, se reactiven los negocios con el turismo, y así cuidar a los habitantes y que estos cuiden a los turistas con las mismas normas expresadas en el evento. Creo 17, que tenían que ser completamente obligatorias, y cada quien, cada persona en su propio local, a ir a implementarlas con unas propias, dependiendo de su local. Las normas interpuestas son las mismas que ya traían durante la pandemia, desde checar temperatura, gel antibacterial y cupo limitado en lugares cerrados, hoteles al 50% de su capacidad, entre otras. Pero no todos están conformes, ya que algunos mencionan que sería mejor mantener la playa cerrada, para evitar así contagios en el poblado. Anteponen la salud de sus habitantes a la economía que pueden tener con la derrama del turismo. Siempre y cuando sea mediante todos los protocolos, o sea, siguiendo todo el protocolo, está bien, porque es una ayuda para el pueblo, pero también tiene que ser estrictamente dentro de los protocolos de seguridad, tanto como para el poblado, como para los turistas. A mí no me parece bien, la verdad, sinceramente no, porque ahorita dicen que estamos ya en semáforo verde, pero de repente ya estamos otra en semáforo rojo. No estoy de acuerdo por una cosa, porque pues ya ve cómo está la situación de la pandemia ahorita. No estoy de acuerdo por eso, porque los días que estuvieron entrando turistas, en realidad, pues se reactivó aquí el contagio. El poblado está de acuerdo con la reapertura de las playas, pero como vemos, aún es prioridad el cuidado del pueblo, ya que no serviría de mucho el tener dinero y trabajo cuando se debería de estar en la casa por un repunte. Los habitantes han creado conciencia en cuestión de COVID y se cuidan entre ellos para así estar más seguros. Gabriel Jiménez, Mega Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!